Y veamos ahora temas más gratos. Oakland International High School tiene hasta 400 estudiantes que vienen de 35 países distintos. Muchos de sus estudiantes no hablan inglés y recién llegaron a Estados Unidos. Pero un programa de música los deja ser parte de un grupo que se comunica con los instrumentos. Nuestro jefe de fotógrafo Santiago Machuca visitó la escuela y sus estudiantes nos dicen lo que significa este programa para ellos. Bienvenidos a la clase de música después de la escuela en la Oakland International High School. Desde pequeño, siempre quise tocar la batería. Siempre me llamó la atención. Entonces aquí me di cuenta que había clases de música. Y fue la primera cosa que quise hacer. Este programa comenzó hace un año y medio hace aquí en la Universidad de Oakland International High School. Art Together trabaja con estudiantes y estudiantes de refugía y inmigrantes de la Universidad de Oakland y en general. Pero predominante en estas áreas. Y estamos specifically buscando hacer programas de art para ayudar a aclomerar a la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Es muy reconfortante aprender cosas nuevas con las melodías. Y yo creo que siempre se me ha quedado en la cabeza que mi mamá siempre me ha dicho que yo soy como muy rítmica. Entonces como que siempre se me ha quedado ese clavado en la cabeza. Como tú me besas, 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 como tú me besas. Puede ser un mejor entretenimiento y una forma como de ayudar a las personas. Puede ser un mejor escape que ir, entrar en una prendilla y cosas así. Y yo le agradezco a Dios que me permitió de venir hasta aquí. Y mi familia sigue allá. Hoy creí que ya volvió Que todo hoy vaya mejor Pero fue un sueño nada más Pues a mí me gusta la música Y pues yo siento pues que la música me hace un cambio Y me trae felicidad Acompáñenos una pausa